Continuamos con más de Acción 10 en la mañana. Hoy queremos hablarles sobre algo muy importante. Yo sé que ustedes ahorita precisamente podrían estarse tomando su cafecito. ¿Y qué sabemos nosotros si es Café Presto? Bueno, Café Presto hoy nos trae su nueva campaña Café con 100% Actitud Nica. Por supuesto, por eso nos acompaña acá Douglas Palma, quien es gerente de marca de Café Presto, para hablarnos acerca de esta campaña tan bonita, tan nacional. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias. Es importante mencionarnos que Café Presto ha estado en los hogares nicaragüenses por más de 60 años. Y bueno, la verdad que es un honor estar acá. Perfecto. Iniciar consultándole de qué trata esta campaña, ¿verdad? ¿Cuál es lo novedoso que nos trae Café Presto esta mañana? Bien. Importante también mencionar es que Café Presto siempre está parte de nuestra cultura, parte de nuestras tradiciones. Y obviamente es parte de nuestra actitud, ¿no? Esa actitud Nica que nos hace sentir y nos hace levantar día a día, cada mañana, ¿no? Cada quien tiene su actitud de manera especial, ¿no? Y entonces, en base a eso, nosotros nos inspiramos en esta campaña Actitud 100% Nica. ¿Cuáles son esas actitudes que nos definen a nosotros nicaragüenses y que sí, definitivamente, nosotros podemos decir, sí, estamos hablando de Nica, estamos hablando con Nica? Sí, la verdad que hay tres elementos súper importantes que enaltece y nos llena de mucho orgullo, ¿no? Primero, esa actitud que, como te decía, te levantas día a día en la mañana, acompañado, obviamente, de tu cafecito Presto, y que acompaña también en algo tan sencillo como comerte una catamal, ¿no? Así es. Eso es súper importante porque es una conexión, algo súper importante para la familia. O, si sos aventurera o aventureros también, que te lances por un Cerro Negro también, ¿no? Por el volcán Cerro Negro, creo que es súper importante. Y otras, nuestras culturas y tradiciones, como la hípica de cada uno de los pueblos, que es muy particular. Sabemos muchísimo de que ustedes, como Café Presto, siempre todos los años nos muestran, nos traen al mercado esas tazas que vienen bastante coleccionables, que son personalizadas, que son bastante bonitas. O sea, háblenos un poquito acerca de estos nuevos diseños que nos trae el mercado nicaragüense y que definitivamente hay que coleccionar en la cocina. Sí, de hecho, ya es una tradición para la marca y, obviamente, es algo para fidelizar a nuestros consumidores. En esta ocasión tenemos unos vasos súper prácticos que, obviamente, son para llevar. Exacto. Son unos diseños de nuestra artista nacional, Elsa Basil, que, obviamente, está reflejando, ¿no? Todos esos íconos súper importantes, como el guardabarranco, también la flor de Sacuanjoche. Y son súper importantes para llevar. Hoy en día, el tiempo no te da, puedes llevar tu cafecito donde quieras. Así que estamos muy, muy, muy contentos de este lanzamiento. El diseño está súper lindo, además. Vemos la marimba ahí también y qué bonito que podamos encontrar estos productos. Pero, ¿dónde? Bueno, muy, muy importante. Ya están disponibles en todos los puntos de venta, supermercados, pulperías, mercados. Y puedes adquirirlo por la compra de un frasco de $2.50. Viene así el pack y ya puedes hacer tu colección. ¿Esto va a ser temporal o va a estar permanentemente en el mercado? Va a ser por edición limitada hasta agostar existencia. ¿Cuál va a ser el precio, me decía? El precio está en los supermercados visibles, correcto. Perfectamente. Don Dula, si nos comenta un poquito acerca de este trabajo que ustedes hacen, ¿verdad? Como Café Presto fue en pro de la caficultura nicaragüense, ese aporte que ustedes brindan en este rubro. Sí, importante también mencionar que Nestlé desde el 2013 apoya la caficultura nicaragüense. Ha impactado a más de 700 caficultores, pero también impacta directamente a 500 jóvenes que están súper involucrados en esa agricultura más sostenible en el tiempo. La verdad que es súper importante poder compartir con ellos capacitaciones, manejo para poder tener un producto de calidad al final. Nosotros como Canal 10 y obviamente ustedes como Café Presto quieren regalar este hermoso obsequio. Estamos viendo un botecito de 200 gramos, ¿verdad? 250. 250 gramos de café y también este vasito personalizado que está bastante lindo. Usted solamente tiene que llamarnos a nuestra línea telefónica 22 28 10 0 7 para que se pueda llevar este pequeño kit tan lindo que es con café. Además se lleva esa taza tan espectacular. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto de comunicarnos? Muy buenos días. Nos regalan sus dos nombres y sus dos apellidos, por favor. Bájate el volumen a su televisor y escúchenos por el teléfono. Buenos días. ¿Aló? Lo tengo en bote, María Verónica Torres Romero. Perfecto, muchísimas gracias por habernos llamado. Ya se llevó este hermoso kit que nos trae Café Presto. Solamente tiene que venir a nuestras instalaciones con su copia de cédula. Por favor, si está al aire, por favor, repítanos su nombre, por favor. Sus dos nombres y dos apellidos. Bueno, esperemos que pueda comunicarse con nosotros nuevamente, ¿verdad? Lo interno para que puedan tomar muy bien sus datos, sus dos nombres y los dos apellidos. Nosotros así esperamos otra llamada telefónica para que se pueda llevar este hermoso kit que nos trae Café Presto, ¿verdad? Recordarnos, ¿verdad? Ahorita a las personas que quizás nos están sintonizando sobre esto nuevo que le traen a los nicaragüenses en el mercado. Así es. ¿Cuál es la actitud? Actitud 100% única. Como decía, es algo súper especial. Cada quien tiene una actitud especial. Así es. Tenemos una llamada telefónica. Buenos días. La escuchamos. Adelante. Denos sus dos nombres y sus dos apellidos. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Dos nombres y dos apellidos. Mi nombre es Karen María Vázquez. ¿Y su otro apellido, Solo Vázquez? ¿Cuál es su segundo apellido? Solo Vázquez. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Esperamos otra llamada telefónica para que se lleve este cafecito presto. Esa taza tan bonita, tan nica, 100% nica, que tenemos que tener. Y qué bonito porque ahora, como usted mencionaba, el tema del tiempo, ¿verdad? Y cargamos muchísimo, como que mejor me lo llevo rápido el café, que se lleve un carro para la oficina o alguna actividad. Entonces, creo que está bastante práctico y lo mejor es que se ve como bastante cómodo, además. Exacto. Y siempre te va a acompañar donde quieras que vayas. Perfecto. Me gusta mucho el diseño, de hecho. Y si lo vemos acá, también se puede como abrir acá, ¿sí? Exacto. Así se me vienen ustedes. Qué bonita. Esperamos esa siguiente llamada telefónica para que se pueda llevar el café presto de 250 gramos y también la taza personalizada por esta artista nicaragüense, ¿verdad? Un poquito si nos habla sobre el trabajo de ella, el nombre de ella era. Elsa Basile. Elsa Basile ya ha trabajado diseños anteriormente con la marca, así que es parte ya de la familia Presto. Perfecto. Entonces, ¿nos recuerda solamente dónde podemos encontrar? En supermercados, punto de venta de su preferencia, pulperías, ya lo tenemos ya disponible para que ustedes puedan obtener su colección. Tenemos esta llamada telefónica. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Dos nombres y dos apellidos, por favor. Buenos días. Buenos días, caballero. Mi nombre es Carlos Alberto Aragón. Nos repite, por favor. Carlos Alberto Aragón. Carlos Alberto Aragón. ¿Y cuál es su segundo apellido? Solo un apellido tengo, Carlos Alberto Aragón. Ok, perfecto. Recuerde venir a nuestras instalaciones con su copia de cédula para poderse llevar este producto perfecto de Café Presto. Así que reiterar esa invitación. Hola, don Douglas, por favor, a nuestra audiencia. Así es. Los invito a que vayan y tengan todas esas colecciones. Son dos diseños coleccionables súper, súper lindos y son prácticos para llevar donde quiera. Y el protagonista, el cafecito Presto. Y 100% nica. Y 100% nica. Así es. Nosotros de esa manera nos vamos con Xochitl, Cristina, que nos tiene más información. Buenos días, Xochitl. Muy buenos días, Anduriña. Y por supuesto vamos a hablar de todo lo que está sucediendo en el clima. Y es que la interacción de la onda tropical número 12 con una zona de convergencia general lluvia en el Caribe. Principalmente, Christopher Guevara está listo para explicarnos las condiciones del tiempo pronosticadas para el día de hoy. Te escuchamos, Christopher. El segmento El Pronóstico del Tiempo es presentado por... Con su fórmula multisíntoma Tapsin Gripe y 2, alivia efectivamente los fuertes síntomas de la gripe y 2. Todos somos guerreros de la gripe con Tapsin. Muy buenos días, bendecido viernes para ustedes. Actualizamos El Pronóstico del Tiempo. Y es que desde ayer tenemos la sonda tropical es número 12 interactuando con la zona de convergencia intertropical localizada en la parte suroeste del Mar Caribe. Y propiciando nubosidades y, consecuentemente, las precipitaciones. Iniciamos hablando sobre las lluvias. Y es que a las 8 de la mañana en Bocana de Paiguas y sus alrededores. Agreguemos a esto que serán con tormentas eléctricas en la parte del oeste del Pacífico. No descartamos. Y región central con lluvias intermitentes. A eso de las 11 de la mañana chubascos en los departamentos de la parte sur del país. Es decir, Caribe, región central y Pacífico. Y tenemos incluido también que a las 2 de la tarde se mantienen lluvias ligeras. En la parte norte del Pacífico y región central un tanto despejado. 6 de la tarde se despeja en casi todo el territorio nacional, más no así, en la parte del Caribe. A las 8 de la noche llueve en Rosita. También en Ciuna y Mulukukum. El pronóstico para mañana sábado tenemos que serán a partir de las 12 del mediodía hacia en horas de la tarde en la parte del Caribe y región central. Hablando ahora sobre las máximas, tenemos los calores diciendo también presente en horas del día. Pacífico entre los 27 y los 33 grados Celsius. Región central 25, 32. Y un Caribe entre los 30 y los 32 grados Celsius. Hablando sobre las mínimas, ¿cuánto frío probablemente hagan horas de la noche? Acá le tengo las respuestas. Pacífico entre los 21 y los 25 grados Celsius. Región central 18, 25. Y un Caribe entre los 24 y los 26 grados Celsius. Evidentemente, la gente de la parte del norte del país, como Matagalpa, Estelín, está propiciando algunas temperaturas relativamente frescas. Y eso ha sido notorio en horas de la madrugada. Gente, hablándonos ahora sobre la parte de los vientos y el Pacífico, la dirección, su trayectoria y la intensidad que alcanzarán. Acá les van los datos. En cuanto al Pacífico, de noroeste a variable con 10 a 20 kilómetros por hora, ya las rachas se extienden hasta los 45. Región central de noroeste a variable con 10 a 20 kilómetros por hora y unos máximos hasta de 40 kilómetros por hora. Y hablando sobre la gente del Caribe, tenemos que la dirección será de noroeste a este con 10 a 20 kilómetros por hora y unos vientos máximos hasta de 45. Este segmento fue presentado por TAPSIM, gripe y tos y su fórmula multisíntomas, que efectivamente alivia los más molestos síntomas de la gripe y la tos. Todos somos guerreros de la gripe con TAPSIM. Hasta acá el reporte. Buenos días. El segmento El Pronóstico del Tiempo fue presentado por... Con su fórmula multisíntoma TAPSIM, gripe y tos, alivia efectivamente los fuertes síntomas de la gripe y tos. Todos somos guerreros de la gripe con TAPSIM. Seguimos en Acción 10 en la mañana en el segmento Tu Sexualidad. Hoy vamos a hablar de camas separadas. ¿Por qué este tema? ¿A qué nos vamos a referir? ¿Cómo usted puede participar? Ya conoce el mecanismo. A través de nuestra transmisión en Facebook nos encuentra como Noticiero Acción 10 y como Canal 10 Nicaragua. Ahí puede usted participar, escribir sus comentarios, hacerle las preguntas que usted desee a nuestro experto. El doctor José Antonio Delgado ahí está con nosotros. Bienvenido, doctor. Buenos días, un gusto. ¿Por qué este tema? Cuénteme. Quiero comenzar el segmento antes del tema saludando a Carmen María Collado. Ella es una amiga salsera de Masaya, fiel televidente del segmento. Y bueno, hasta ahí el saludo porque me dijo que no dijera que he aprendido mucho y que pone en práctica los conocimientos. Exacto, pero esa parte, pero me dijo que no lo dijera esa parte, entonces esa parte la vamos a omitir. Usted no es serio. Qué barbaridad. Así que saludamos a Carmen María Collado de Masaya. ¿Por qué el tema camas separadas? Porque se supone, Jocelyn, que cuando uno toma la decisión, y aquí quiero enfatizar que es la decisión, no es que siento mariposa en el estómago y siento que estoy enamorada de esta persona. No, eso es atracción física, eso es interés por alguna cualidad de la persona, por su físico, por su personalidad, por el ingreso económico que tiene al mes también para algunas personas, por las propiedades que tiene. Es decir, hay diferentes aspectos por los cuales puede tomar la decisión de formar una relación de pareja. Pero cuando usted decide hacer una relación de pareja independientemente de la causa, se supone que lo hace para estar con esa pareja todo el tiempo. Sin embargo, en el transcurso de la decisión surgen eventos algunos no previstos y otros que ya lo sabe de antemano, pero asume esas consecuencias, como por ejemplo, Jocelyn, hay mujeres y varones que deciden tener una relación sexual, pero el marido trabaja fuera del país por cuatro a seis meses y durante un año solo mira a su pareja una vez o dos veces al año por quince días o un mes. Evidentemente, esta relación de pareja está en serias dificultades porque, aunque nosotros, dice alguna pareja, nos hemos acostumbrado a esto, pues realmente están separados físicamente. Es que nos vemos por videollamada, por llamada de WhatsApp o Messenger. Bueno, está bien, pero lo que se necesita es la unión física y el compartir diario, y es una relación de pareja. Que no, que la relación de pareja no es que yo busco mi media naranja. No, por si yo necesito una media naranja, quiere decir que estoy incompleta y necesito a alguien que me complete. No, bueno, que me complete sería un problema. Que te complemente, ¿no? Que me complemente es diferente, porque yo soy una naranja entera que busco a alguien que me acompañe en mi proceso de felicidad y de vida. Entonces, cama separada, una pareja que se casa, que tiene una relación de pareja y por los trabajos viven separados. Bueno, esa podría ser más entendible a la relación de pareja, de matrimonios que se casan, tienen 10 años de casados, y al año 11, cuando cumplen 40, 45 años, o cuando cumplen 50, 60 años, deciden dormir en cuartos separados, perdón, en cama separada, y vos decís, bueno, ¿y este matrimonio qué le pasó? ¿Por qué este matrimonio decide en algún momento dormir separado? Algunas de mis pacientes y pacientes me han dicho que lo hacen por enfermedades, porque tal vez tienen alguna situación especial para dormir, sobre todo las personas obesas que incluso necesitan alguna máquina de oxígeno para tener una mejor, un mejor dormir, personas que tal vez decidieron, de alguna forma, seguir viviendo en la misma casa, pero separados desde el punto de vista del compartir conyugal en la relación sexual. Y esto es algo que hay que valorar, de repente esto deja de ser una pareja. El hecho de tener también, me decía alguien, doctor, es que nosotros, normalmente me decía una pareja recientemente, dormimos con nuestro hijo en la cama, están en la misma cama, pero están separados. Ya hemos hablado del colecho, me decía una pariente psicóloga, en algunos países el colecho da resultado, es decir, desde el punto de vista afectivo, la pareja duerme con el hijo o la hija, pero bueno, evidentemente en la relación sexual no puedes estar en la misma cama con un niño o una niña y vas a tener relaciones sexuales, o sea, está en la misma cama, pero al mismo tiempo tenés separada esa cama. O aquellas parejas que evidentemente tienen múltiples relaciones de pareja y que cuando están en el vínculo matrimonial o en el vínculo conyugal, simplemente tienen varias parejas y esto hace que su relación sea múltiple. No se deciden con cuál quedarse y al final lo que tienen es un deterioro como persona y un deterioro dentro del vínculo con las diferentes parejas que tienen hombres o mujeres. Vamos a recordar a nuestra audiencia que es importante para nosotros su participación y vamos ya a leer algunos de los comentarios. Muchísimas gracias como siempre por sintonizarnos, por estar pendiente de este segmento Tu Sexualidad. Por acá ya tenemos comentarios, saludos desde Masaya, a ti Jocelyn y al doctor José Antonio Delgado. Así que muchísimas gracias Silvio López, es fiel televidente de este segmento de toda la revista Acción 10. En la mañana vamos a leer ahora más comentarios, esta vez en nuestra página Noticiero Acción 10. Gracias a ustedes como siempre por estar pendiente en nuestra fiel sintonía. Saludos, gracias por este segmento, nos encanta muchísimo ver al doctor y a Jocelyn en ese segmento. Por acá hacen una consulta, doctor. Hay ocasiones en las que hay peleas dentro del vínculo de la pareja y el castigo que ofrece la dama siempre es, no quiero dormir con vos. ¿Cuánto tiempo puede durar ese no quiero dormir con vos? Porque en realidad las reconciliaciones también son algo de lo que más se disfruta. Eso nos dicen. Bueno, tengo que decir a la persona que manda el mensaje que Jocelyn, que me entrevista con frecuencia los viernes, cuando me quiere invitar siempre me pelea, pues entonces las peleas son como algo esperado. Pero eso es porque usted se lo busca. Pues yo aquí me porto bien siempre. Es una reacción a su comportamiento, doctor. Fíjate que en esto me da un poco de gracia el mensaje en el sentido de que la mujer utiliza, también el varón, ¿verdad? Pero en algunos casos las mujeres, algunas mujeres utilizan el sexo como un, como iba a decir una frase popular hace unos años, pero la voy a cambiar. A veces las mujeres utilizan el sexo como una forma de castigo o de premio, y no debería ser así. Usted tiene que tener relaciones sexuales porque quiere, no porque está premiando. Es decir, a veces, y se ve mucho en las redes sociales, en diferentes plataformas de comunicación, si el hombre le da dinero o un objeto material, por ejemplo, carro, no sé, un viaje, o situaciones así, te ganaste el estar conmigo, dice la mujer, y te ganaste que sexualmente yo voy a acceder a todo lo que vos querrás. El sexo no puede ser un premio, mucho menos un castigo. El sexo tiene que ser una decisión que yo tomo para disfrutar de esta parte importante de la persona con otra persona, no que voy a tener sexo con vos dependiendo cómo te portes conmigo, entonces mejor no tengas, porque si tengo que portarme bien según vos en algunas cosas para poder darte sexo, pues entonces estamos mal. Está mal que se vea como premio, pero ciertamente, por ejemplo, hablando por las mujeres. Como siempre. Y como siempre, yo soy mujer, tengo que hablar por mi género, no también he hablado por los caballeros. Pero es que evidentemente es un asunto compartido, si yo lo trato mal a usted, y si usted fuera mi pareja, no sé si podría estar dispuesto a tener relaciones sexuales. No, pues ya te he acostumbrado a que me trates mal. Bueno, eso es usted, pero definitivamente, si usted fuera mi pareja y me trata mal, definitivamente yo digo no, porque las mujeres somos súper emocionales, y necesitamos un buen preámbulo sentimental para llegar al acto sexual. Usted que nos está viendo, participe, ¿esto es real o no? En mi caso, definitivamente tiene que ser así. Y digo definitivamente, nuevamente, porque es sí o sí. Y si la mujer se porta mal con el hombre y viene la mujer y le dice que quiere tener relaciones sexuales, ¿el hombre qué tiene que decir? Lo que él guste, como él se sienta. Entonces, si el hombre dice que no, el hombre tiene prohibido el no, y entonces va a decir que está con otra pareja. No es cierto. Los hombres, a veces, algunos hombres no pueden decir que no en la relación de pareja, porque la mujer lo primero que piensa es que tiene otra, que ella no la quiere. No, porque acuérdese que hubo un problema ahí, ella lo trató mal. Ah, bueno, cuando hay un problema, sí, evidentemente. Y estoy de acuerdo con vos en ese sentido, sí, porque si no, no me invita el próximo día. No, estoy de acuerdo con vos en ese sentido, porque lógicamente, si la pareja tiene una discusión, el hombre irrespeta, le dice una grosería. Sí. Yo le digo a veces a algunas amigas por molestar, cuando dicen una palabra fuerte, pues, o fuera de tono, y con esa boca besas a tu hijo, le digo, o sea, con esa boca besas a tu mamá y a tu pareja, cuando decís una grosería, lógicamente, pues, no vas a tener un contacto sexual si acabaste de tener una discusión donde te ofendiste y dijiste cosas, pues, no apropiadas. O sea, pero si por alguna situación menos relevante vos premiás o castigás con el sexo, no es correcto. Saludos a Lu García, doctor, que nos está sintonizando. Dice que está totalmente de acuerdo con lo que yo digo. Está bueno. Está bien. ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿Le parece? Sí, me parece. Sí, está bien, porque, lógicamente, cuando hay un problema, pues, de falta de respeto y esas circunstancias, no vas a tener una relación sexual porque, pues, no es que vas a desvincular ese sentimiento y esa emoción y, de repente, pues, el instinto sexual va a prevalecer. Me refiero al hecho de utilizar eso. Si no hace esto o si no me da esto, entonces no te doy sexo. Y el hombre no se puede acostumbrar a, te voy a regalar esto, te voy a regalar un buen perfume, te voy a regalar un viaje, te voy a regalar esto para que sexualmente me des todo lo que yo quiero. No, eso no es así, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que pueden hacer es ir separando la relación de pareja por un mero interés que no tiene nada que ver con el placer. Escucha este comentario, doctor, y le pregunto a la vez, ¿usted cree que cuando hubo una relación pasan años separados puede volver a funcionar? Le pregunto por esto. Buenos días, saludos. Tengo una persona ahora que nuevamente se acerca a mí. Hace como 11 años lo conozco. Él se fue, pero ahora regresa nuevamente. Siento que ya no es lo mismo estar al lado de él, porque antes él no me ponía a mente, así me dice textualmente, la media que nos escribe. Y ahora sí, dicen que cuando desean reconquistar, pues dan todo, dan lo mejor de sí. ¿Puede que esté pasando esto? ¿Puede ella creer en esa relación nuevamente? Fíjate que una vez hablé con un grupo de amigos al cero y toqué el tema del perdón en la relación de pareja. Y una de las personas ahí se ofendió porque yo le dije que hay parejas que incluso en temas de violencia familiar se han perdonado, se han reconciliado y reestructuran una nueva familia. Y se ofendió porque me dice, ¿cómo es posible cuando hay violencia? ¿Es imperdonable? Bueno, en todos los casos hay diferentes razones y eso no lo podemos evaluar o juzgar nosotros, porque cada pareja toma una decisión. Te voy a poner un ejemplo cortito para contestar esa pregunta. Conocí un hombre que andaba con un niño como de 12 años dando testimonio de diferentes cosas vinculadas a mejorar la forma de vivir y cuenta que se separó de su esposa y que cada quien hizo su vida. Él se casó con otra persona, ella se casó con otra persona, tuvieron hijos con esas personas, pasó el tiempo como 12 años y se unieron nuevamente. El niño que andaba cargando ahí como un niño, bueno, un adolescente de 12 años, más o menos 14, 15 años, era el hijo de la señora con otro hombre. Y yo dije, no entiendo la lógica. Son un matrimonio, tienen hijos, se separan, ambos hacen matrimonios diferentes, tienen hijos con esos matrimonios diferentes, se separan de esos matrimonios y vuelven a estar juntos. ¿Y funcionó? Y funcionó, entonces sí puede funcionar. Puede funcionar de que tal vez, Jocelyn, una mujer en la juventud tuvo un noviazgo así como muy irregular, se casó o ese novio se casó, pasa el tiempo, la busca y puede restablecer una relación de pareja. Yo conozco una pareja que eran como enamorados, novios en la universidad, se separaron en la universidad, cada quien hizo su vida, tuvieron matrimonios diferentes, con hijos, se separaron. Jocelyn, 15 años después más o menos, por ahí calculo yo, según lo que me contó esta amiga, establece una relación de pareja con alguien que me dice, doctor, ese hombre es un maravilloso padre del hijo que tiene y es una excelente pareja conmigo. Entonces me dice, ¿qué piensa usted? Me parece excelente, Leo, que tenga ese tipo de relaciones porque uno en el transcurso del tiempo puede reevaluar condiciones, ya no sos la misma persona de hace 15 o 20 años, mentalmente has madurado y eso te ayuda. Los años no te hacen experto en toma de decisiones, pero si vas aprendiendo con las experiencias, vas madurando y sí, puedes hacer una persona altamente constructiva. Lorgia Sánchez nos está sintonizando, saludos también para Margarita Ramírez, gracias por su fiel sintonía y nos dice por acá un amigo, Mauricio en este caso nos escribe y nos dice, bueno, la mejor manera de reconciliarse es teniendo relaciones sexuales, tiene que buscar la manera de que eso se dé, porque va a ser maravilloso y ahí terminan los problemas. En la cama se terminan los problemas, doctor, y con esto quiero que concluyamos. No, la relación sexual no es la pastilla mágica o el jarabe maravilloso con que se arreglan los problemas de pareja, lo que los expertos dicen y está comprobado es que la magia para resolver los problemas de pareja es la comunicación y en la comunicación poner puntos en común, fortalecer esos puntos en común y obviar los puntos que los separan, poner nuevos acuerdos y cumplirlos. La relación sexual es parte de algo, pero no es con eso vamos a resolver el problema, porque así se resuelve hablando, comunicándose, poniéndose de acuerdo y aceptando sus emociones y aceptando su realidad, porque si usted es una pareja que ya decidió vivir separado en la misma casa, en camas diferentes y cuartos diferentes para dormir, técnicamente usted está separado, debería vivir en otra parte. Pero a veces, porque como la vecina puede hablar, si yo ya no estoy con mi pareja, entonces tengo más preocupación por lo que diga la vecina que mi decisión personal. Es decir, hay solteros que están más acompañados que matrimonios que están juntos en la misma casa, durmiendo en camas separadas. Es que no es geografía nada más, doctora, a veces podés estar en la misma casa, pero afectivamente no estás ahí. Gracias por su tiempo. Un placer que nos haya acompañado. ¿Cómo me porté? ¿Puedo venir el otro día? Yo creo que sí, déjeme pensarlo. No es cierto, siempre bienvenida, doctora, usted lo sabe. Gracias a usted porque estuvo comentando, amigo y amiga televidente, gracias por sus comentarios en Facebook. Seguimos con más de Acción 10 en la mañana. Adelante, Xochitl, Odilí. Continuamos con más de Acción 10 en la mañana. Estamos en Alerta Amarilla de descuentos en Tienda Verdugo. Nos traen todas esas promociones y descuentos y por supuesto para conocer más acerca de esto para que usted renueve esa cocina en sus muebles del hogar. Ya nos acompaña Rosa Alba Velásquez, quien es jefa de marca de Tiendas Verdugo, a quien le damos la bienvenida una vez más acá en Acción 10 en la mañana. Gracias por estar con nosotros y traernos siempre excelentes noticias. Gracias, muchas gracias por la invitación. Pues acá anunciando las promociones que tenemos. Nuestra promoción Alerta María inicia hoy, hoy precisamente, hoy 12, 12 de julio, finalizando este lunes. Así que nuestros clientes pueden aprovechar esta gran promoción que tenemos en todas las líneas y en todas nuestras tiendas. ¿Cuáles son esos productos a los que nosotros podemos acceder? Obviamente con descuentos, ese porcentaje de descuentos que vamos a poder tener. Tenemos de línea blanca todo lo que es lavado, lo que es refrigeración, cocinas. Tenemos en motocicleta Serpentos, tenemos descuentos ahí en todos los, desde 110 hasta 250, que son nuestros cilindrajes que tenemos en motocicleta Serpentos. Tenemos en computadora, en celulares, detrás de cámara te mostraba, ¿verdad?, lo que es los productos que tenemos en promoción, camas, colchones. En fin, todos nuestros productos tienen un descuento especial en todas nuestras tiendas y esta promoción aplica de crédito y contado. Perfecto, importante ese tema del crédito, porque a veces uno puede decir, no, es que esas promociones quizás solamente aplican para pagar ya en efectivo, pero qué bueno que siempre está la opción de poder pagar el crédito y conocer un poquito, ¿verdad?, esos requisitos para poder aplicar a un crédito con tiendas verdugas. Así es, solo presentan su cédula de identidad, la colilla del INSEA, automáticamente le procesamos su crédito en caso que no tenga estos documentos y tiene negocio propio, pues lleva todos los documentos de su negocio propio. Es tan fácil así que solo se presente y nuestros asesores le indican todo el procedimiento para llevarse cualquier producto que está en promoción. Y si, por ejemplo, yo no puedo llegar presencialmente, yo puedo también hacer mi cotización en línea, ¿ustedes tienen alguna línea telefónica para poder igualmente hacer esa consulta? Nuestra línea de WhatsApp, el 89304040, entonces ahí pueden cotizar, y nuestros asesores también, que es una línea especial donde le están dando todos los requisitos de todas las tiendas y en donde está el producto y los productos todos que están en promoción. Entonces tenemos esa línea y además también nuestra página de Facebook, el Verdugo Nicaragua, donde encuentran todas las promociones. Adicional de eso, los que son fans pueden participar que siempre tenemos premios en nuestra página. Igualmente también, qué bonito el tema de la asesoría, porque a veces uno va siempre dudando como, pero qué lavadora elijo, una automática o una semiautomática, si cocina de hacerlo inoxidable o no. Entonces también un poquito recordarle, verdad, a la audiencia, a los de la audiencia de que también ustedes tiendas en Verdugo cuentan con un equipo de asesores ejecutivos de ventas que te pueden brindar efectivamente esa información, esos consejos a la hora de establecer una compra. Así es, en cuanto a lavadora, como te comentaba, la gente se pregunta, verdad, cómo usar, por qué semi, por qué automática. La semiautomática es cuando se te ve el agua, cuando esas zonas no hay agua, entonces vos usas esa lavadora. La automática es solo zonas donde no se ve el agua. Entonces esa es la diferencia de la semi y la auto y tenemos que todos los tamaños, desde 11 kilos hasta 17 kilos tenemos en todo lo que, y todas las marcas. Tenemos Teltar, Whirlpool, tenemos LG, entonces semi y auto, y todos los tamaños, y ahí están los descuentos. ¿Esta alerta María de descuentos aplica en todas las tiendas a nivel nacional, Rosa? Así es, a nivel nacional, todas nuestras tiendas que tenemos, tenemos en Occidente, tenemos en la zona centro, tenemos, a ver, en Puerto, en Bluefields, en la zona sur, y aquí las tiendas de Managua. Es importante, porque a veces nos preguntan, la tienda del Sumen, ¿qué pasó con la tienda del Sumen? Sí, estamos abiertos, y ahí hay muchos descuentos, muchas promociones que están especiales para esta tienda. La otra tienda también que tenemos es una en Lindavista, para que nuestros clientes se presenten, en verdad, para la zona de Lindavista o La Brisa, ahí tenemos nuestra tienda, y el Sumen que estamos abiertos. Ok, Rosa, si reiteramos esa invitación a la población que quiera adquirir un producto para su hogar, que llegue a tiendas El Verdugo. Así es, nosotros seguimos con más de Acción 10 en la mañana y Odili Vargas está muy preparada con un tema importante acerca de salud bucal. Adelante. ¿A qué edad se debe iniciar el tratamiento de inodoncia? Ya está con nosotros para abordar este tema la doctora Michelle Ramírez. si usted está atento, va a tener muchos elementos que le van a funcionar. Doctora, gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchas gracias Odili, por el contrario, es un placer para mí estar aquí compartiendo un poco con nuestros amigos televidentes. Cabe señalar, verdad, que vamos a hablar un poquito un tema que he notado, muy a menudo lo consultan en las citas médicas, y es que, ¿a qué edad debo de llevar a mi hijo a la cita de ortodoncia o a qué edad se puede comenzar a poner brackets? Bueno, este es un tema un poco controversial porque quizás si algunos amigos ortodoncistas lo estén viendo o colegas podrán decir, bueno, yo considero que a X edad o a tal edad, ¿verdad? Y se respeta esto. Sin embargo, muchos consideramos también que lo idóneo es que los padres de familia lleven a su hijo a edades tempranas. ¿Por qué? Porque a veces los padres consideran llevarlo hasta que ya ha terminado el cambio de dentición, es decir, una vez que ya ha botado todos sus dientitos de niño y tiene únicamente dientes de adulto, pero no es lo correcto. Lo correcto es que lo llevemos desde pequeños puesto de que podemos hacer una valoración integral del infante a edades tempranas, hablando, un aproximado podrían ser los seis años es una edad bastante clave porque inicia el cambio de dentición, es decir, inicia la exfoliación, los dientes comienzan a caerse los dientecitos de niño o lo que le llamamos dientes de leche y salen algunos permanentes. A la vez, a los seis años según la literatura sale la primer molar de adulto, entonces, aunque el niño sigue siendo un niño, ya comienza a tener piezas dentales de adulto y obviamente estos tienen características diferentes, es decir, normalmente las piecitas de niño son mucho más chiquitas y las de adulto son mucho más grandes. Solo por ahí ya podemos ver de que entonces si hacemos una valoración y vemos que el niño no tiene suficiente espacio podemos hacer algo que se llama ortodoncia interceptiva, como la palabra lo dice, interferimos en el crecimiento de los maxilares a nivel óseo, es decir, no solamente estamos moviendo dientes sino que en ese momento todavía podemos interferir en el crecimiento de los maxilares dando espacio para que estos dientes puedan acomodarse adecuadamente. Esto, Dilly, considerando lo que todavía estamos en edades que el niño está en crecimiento y desarrollo, entonces la ortodoncia que es la colocación o las personas creen que solamente es colocar brackets no, va más allá. Ortodoncia interceptiva es cuando podemos interferir en este crecimiento, en este, podemos redirigir un poco también cómo está creciendo el maxilar y esto es fundamental puesto de que cuando lo hacemos desde edades tempranas evitamos que si es un problema mayor cuando sea adulto llegue hasta la parte quirúrgica y la verdad es que la mayoría de los pacientes y padres no quieren llegar hasta esto puesto que como toda cirugía conlleva muchos inconvenientes y además de esto la parte económica es bastante diferente a únicamente tratarlo desde el área interceptiva y luego ortodóntica. Doctora, entonces en este sentido para aquellos padres de familia usted ya hablaba un poquito de los molares de esas piezas dental que están apenas permitiendo que el niño vaya desarrollando creciendo la ortodoncia y endodoncia son dos procedimientos distintos quizás explicamos un poquito porque hay diferentes tipos de situaciones y a veces se dice el menor apenas está desarrollando quizás a veces ni siquiera ha terminado de salir todas las piezas dentales doctora. Es muy buena la pregunta Odili porque también se da esto que confundimos algunos términos y es normal cuando no los manejamos endodoncia endo significa que trabajamos adentro del diente en cada diente hay algo que se llama pulpa o nervio entonces cuando ha habido afectación de esta pulpa la endodoncia trabaja dentro de este para que no tengamos que perder el diente pero cuando hablamos de ortodoncia es cuando hablamos de brackets de la colocación de los brackets en boca o los frenillos que también le pueden decir y también como decía se habla de la aparatología que es cuando comenzamos a utilizar aparatos en niños más pequeños por ejemplo vamos a poner casualmente estaba platicando tras cámara con alguien y me decía mi hijo se chupa el dedo esto se llama hábito de succión digital entonces ¿qué es lo que pasa? cuando el niño está succionando su dedito va a ir como está en crecimiento y desarrollo vuelvo y repito va a hacer que su maxilar crezca de una manera que no es la más correcta entonces si no interferimos a tiempo aquí entra en juego odontopediatría y ortodoncia entonces ¿qué es lo que va a pasar? vamos a ir este niño va a ir creando con esta constante succión que sus dientes se pongan proinclinados es decir así hacia afuera su maxilar también se va a ir haciendo un poco más estrecho como triangular entre otras características que nosotros vamos a notar entonces si lo vemos a tiempo e interferimos hay dos opciones en primer lugar se tiene que hacer consciente al niño es decir normalmente el niño en esta edad no es consciente está haciendo un hábito de manera inconsciente porque no sabe las consecuencias primero es explicarle y tratar de llevarlo inconsciente a lo consciente si no lo logramos por x y motivo porque a veces falta apoyo en la familia por ejemplo o el niño no lo logra comprender entonces tenemos que interferir con aparatología colocamos un aparato para evitar que este niño pueda succionar porque ¿qué es lo que nos dice la literatura? ellos succionan normalmente cuando se sienten un poco inseguros entonces y les brinda placer succionar su dedito les brinda placer entonces al tener un aparato y ellos no poder succionar su dedo ya no van a sentir placer y por ende van a ir dejando poco a poco el hábito entonces ahí tenemos un claro ejemplo de lo que es ortodoncia interceptiva estamos interfiriendo en un hábito que es perjudicial para este niño y no termina ahí Odili es importante aclararle a los padres que ahí estamos comenzando que es retirar el hábito pero si ya hay consecuencias ya hay dientes pro inclinados ya hay un maxilar que no lleva su forma ideal este niño va a ir con nosotros de la mano hasta llegar a la colocación de bracket y mejorar esta posición de los dientes también vamos a leer algunos comentarios que nos hacen llegar a través de la página en Facebook canal 10 Nicaragua muy buenos días mi hijo tiene 9 años botó todos sus dientecitos de adelante pero las muelitas están picadas ¿cómo puedo hacer? bueno en el caso de los 9 años todavía está en ese recambio a veces ellos pueden llegar hasta los 11 años aproximadamente incluso tengo pacientes que ven hasta los 12 haciendo el cambio las muelitas y el colmillo son de las últimas que van a exfoliar es decir que van a cambiar o a botar entonces todavía está en ese periodo sin embargo a pesar de que son dientes temporales que los va a cambiar es importante valorar si esto está interfiriendo porque esta caries puede también contaminar al diente permanente que viene por debajo de este entonces aquí según el estado según la edad su dentista tiene que decidir si los va a quitar si los va a retirar o si se le va a hacer algún tratamiento temporal mientras toca la exfoliación de estas piezas doctora en algún momento puede generar alguna reacción o una contraindicación en el menor este procedimiento bueno si podrían haber algunas contraindicaciones de hecho la mayoría de los aparatitos que ocupamos son fijos con la intención de que si son muy chiquititos evitar accidentes principalmente que se vayan hacia la garganta pero vuelvo y repito por lo general son aparatologías fijas únicamente se van a tomar en consideración removibles cuando ya están un poquito más grandes que haya mucho mucho apoyo de los padres porque si existen aparatos removibles muy buenos pero esto por eso es que no es un tratamiento que solamente llega y se lo colocamos no hay que pasar por una valoración intensiva esto significa que nos acompañamos también de radiografía de la historia clínica y un acompañamiento con los padres es decir se le explica a los padres porque ellos son los que van a estar principalmente y el mayor tiempo con el niño de lo contrario si no tenemos el apoyo de los padres es muy difícil en esta edad poder darles todo el tratamiento correcto ahí estamos viendo los números de teléfono en pantalla para aquellas personas que quieran hacerle consulta a nuestra especialista mi hija de 4 años empezó a botar sus dientes ya se le cayeron 2 es bueno o malo sus primeros dientes le salieron a los 6 meses doctora recomendaciones wow 4 años y no es el primer caso que escucho de hecho principalmente en el caso de las niñas he visto que están exfoliando a edades más tempranas he tenido casos de 4 años y medio 5 años algunos lo están asociando a la alimentación que ahora está un poquito más diferente en comparación antes que era mucho más natural entonces siempre es bueno acompañarse con el especialista llévelo hágale la revisión no significa que sea malo pero quizás vamos a tener que hacer algunos tratamientos e irle orientando guiando para que no sea tan traumático para la niña que está pequeña y en el caso del niño de 6 meses o 2 meses creo que dijo 9 años dijo que tenía un poquito los dientes saliditos ah bueno si 9 años ya con los dientes pero inclinado es un paciente que tiene que pasarse por una valoración de ortodoncia correcto muchísimas gracias doctora Michelle Ramírez vemos los números de teléfono en pantalla si tiene alguna consulta con muchísimo gusto le va a atender y sobre todo lleve a sus hijos a tiempo con el especialista gracias doctora a la orden hacemos una breve pausa y ya regresamos eso le hice eso me llamo eso es un pase de baile que ustedes no saben ay como es lo mejor dale a ver dale a ver dale a ver llena el cuartito tata tata sirven las clases todavía pero no es nada le están funcionando las clases vamos eso hay que valorarlo aunque este lunes que viene vos sos el que vas a estar bailando va a estar en el río así que para su hermano un gran salud y abrazo deseándole lo mejor de lo mejor que Dios la bendiga así es y también queremos felicitar de manera muy especial a Scarlett Ramírez felicidades para ella que Dios le siga bendiciendo ella forma parte del equipo de Acción 10 está como pasante acá bienvenida gracias a todos nosotros y también queremos felicitar de manera muy especial a María Teresa Franco por estar arribando a un año más de vida los saludos van hasta Diogo Heinz está arribando a un año más de vida y van hasta Diriomo es el primer manda de Henry Heinz Diriomo ¿viste Masaya? es Henry es el manda de Henry ¿verdad? ¿o qué onda? ¿viste? Diriomo Siri Diriomo Siri ok María Teresa me quiere gobernar vamos a ir entonces parte de todos estos lugares bonitos que nosotros podemos pasar por Masaya Catarina todos esos lugares vamos a ir para esos laditos está ahí exacto carajo se ven por la calle por carretera sur o te ponen por la calle a San Marte cada día vamos nos vemos buenos días para abajo para abajo para un lado para el otro para atrás para adelante y mueve tu cuerpo mueve tu cuerpo y mueve